¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Vamos a por las dos últimas extremidades, espero que no me vuelva a pasar lo que me ha pasado. Debe tardar tanto. Cállate un poco pesado. Vale. Vamos a hacer ahí. La verdad es que creo que este puente no es el mejor camino. Os tengo que decir que va a ser mejor ir por aquí. Efectivamente. Vamos a emerger ahí abajo. Y creo que va a ser lo mejor. Emerger por aquí. Yo diría que va a ser lo más rápido y lo mejor porque no tenemos ascolidad esta. Brazo derecho. Vale. Tenemos ahí algo montado que he visto que está con la rueda ahí puesta. No sé por qué está así de esa manera, pero vamos. Le cierra esto, no entiendo por qué hacen esto, pero... Que sí, que es por puzzlecitos. ¿Verdad esto para qué es? ¿Puedo llevarlo así? ¿He visto algo eléctrico? ¿Esto puede salir disparado? ¿Ahí abajo hay algo? Lo sabe San Cristo. Pero la cuestión es... ¿Cómo? ¿Cómo lo lanzo yo para allí? Me supone que tengo que llevar... ¿Ese puente electrificado para allá? Pues ya estamos con la pérdida de tiempo. Pero que no lo haga drede, chicos. ¿Estás pensando que soy un mamerto de la vera? No tengo ni puñetera idea. ¿Y es verdad? A ver, ¿aquí hay algo que esté electrificando esto? No. Puedo, puedo, puedo. No, es que no lo veo lógico tampoco. No, es que no lo veo lógico. No, es que no lo veo lógico. No hay mucho dinero. A ver, voy a decir, que no lo veo lógico. A esto. ¿Y hay algo que... ¿Me dé alguna pista? No, tío. Y por aquí abajo... Un cofre. Un cofre que me puede dar algo, pero... No sé. Un zorniano grande, vete a la mierda. Ahora mismo no es lo que me interesa, tío. Pero lo único que se me ocurre es traer los chismitos para el otro lado. No sé ni cómo. Porque es que esto está en... No voy a poder... A ver, esto me va a hacer daño. No voy a poder. Yo, yo. Yo. ¡Gracias! Lo único que se me ocurre es esto Poner esto aquí Poner este aquí Que no le he puesto a la misma altura Porque soy un huevo Tío, ¿por qué uno sí y uno no? ¿Os he puesto del revés o qué? Pues efectivamente, uno le he puesto mal Este de aquí ¡Pey bobo! No hay más Entonces Este de aquí ¿Por qué se me acopla arriba, tío? Y los pongo Los 4-1 Me acaba de ocurrir Que es mejor acoplarlos Así Estoy tardando mogollón Con estas mierdas, tío Estoy espeso Si noto que me acabo de levantar Me he tomado el café Pero Mi lucidez Tiene que dejar que haga Efecto el café Y ahora Este Encima Acoplarse Está fatal acoplado Bueno Me puede servir, ¿no? Si ahora cojo de la alforja Esto ¿Me letrificaré? Vamos a decir que sí Pero una vez Montado encima de esto Me cago en la marsalada Al final Me mato La verdad es que esto no gira Me pareció a mí Muy buena idea Lo de Oe, macho Seguro que es todo Mucho más sencillo, tío De lo que estoy preparando Doy mil euros Aquí es Mucho más sencillo De lo que yo estoy preparando Tío, es Desesperante Lo Lo absurdo que lo estoy haciendo Todo Me está costando más de lo que debería ¿Verdad? ¿Por qué? Porque soy bobo A nadie le ha costado tanto Seguro Y se me tiene que caer ¿Por qué te me tienes que caer? Concho la madre Porque lo he puesto Arriba en vez de abajo Ahora la cuestión va a ser Que es tan ancho Que no van a tocar las ruedas Ambos lados Y se me va a caer Algún sitio Joder, macho No, en el centro no, tío En el centro no No, en el centro no Os prometo que yo soy Más inteligente De lo que estoy demostrando Os lo prometo Como que me llamo Emilio Y ha sacado un timón Para hacer el ridículo ¿Y se me cae? ¿Y se me cae? ¿Tengo que ponerle algo aquí De contrapeso? Tengo que ponerle algo más De contrapeso, tío Tengo que ponerle algo más Tengo que ponerle algo así Ahora es que lo he colocado yo mal no te me caigas os lo juro no estoy entendiendo nada no le he dado ahora sí que le he liado, ¿verdad? tío, te lo juro que no sé cómo resolver esto voy a parar un momento, voy a verlo en la guía vale, chavales me he inspirado en la guía y he puesto esto fatal puesto pero bueno, básicamente hay que quitar esto de aquí poner esto como Dios manda no, así no aquí y este básicamente lo mismo a la misma de la misma manera no, ahí no, tío te estoy diciendo en el lateral no me lo puedo creer tío, ¿por qué? estoy pareciendo tan bobo te lo juro que no soy tan bobo, eh os lo prometo, voy a coger esta flechita me preocupa a mí mucho y esto aquí ahí con esto yo creo que ya está solucionado ahora la cuestión es cómo subo hasta ahí vamos a ponerle esto wow, cinco años cinco años para esto cinco años para esta basura, tío ¿dónde lo tengo que llevar? tengo que montar uno aquí no me lo puedo creer vale, esto parece más fácil porque ya me lo sé esta tabla me la pongo así y voy a coger la tabla en verdad ay, la madre del cordero, tío nunca pensé que iba a parecer tan bobo pero lo soy no hay no hay manera de disimularlo pero es tan rápido que hasta hago cosas que no así y así eran capaces de perseguirme hasta aquí y fastidiarme el asunto es sumamente vergonzoso por mi parte tener que hacer esto en dos vídeos punto primero me parece a mí vergonzoso pero es como soy aleluya aleluya macho 20 minutos para un una parte alguien se le cuente y haciendo una pausa venga 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 y dónde está el último a ver vamos a las alturas vamos a las alturas a ver si lo veo desde las alturas ahí arriba ahí arriba ahí arriba y cómo llego ahí arriba como llego ahí arriba por ahí saltando desde ahí mira me puede haber teletransportado esa raíz y mierda la he utilizado de la parte amarilla guardando aquí hay enemigos que los vi antes buen macho a mí déjame tranquilo eh bicho guau pero si es una de roca todo el mundo sabe que a la roca con electricidad mal rollo a ver vosotros me podéis haber quedado ahí luchando a ver guardando lo siento por hacer los vídeos tan largos chicos es que no me lo puedo creer 25 minutos desde para uno solo y tardaré otros tantos para esto guau y la que voy a liar ahora porque acabo de ver una cosa de espiral y como me tengo que montar yo una espiral algo para subir por una espiral va a ser genialítico más me vale hacer dos o tres enganches si la cuestión me parece perfecto esto pero y como subo hasta ahí claro estos puntos de aquí como los saco a ver a ver como salvo yo esto te lo digo en serio no quiero perder tanto el tiempo os lo juro que no quiero perder tanto el tiempo voy a hacer voy a intentar hacerlo mal pero voy a intentar hacerlo que no pesado vale y después esto a esto y ahora esto así no sé si es lo que tengo que hacer tiene pinta de que sí me tiene pinta de que sí pero es que si no no ¡Gracias! Es que os digo que le van a dar bien por saco, me saco una de estas plataformas de aquí. Espera, primero me la activo. Emergemos. ¿Para qué tengo la alforja? Más que para estas mierdas. Las cosas de la alforja me tienen que servir para algo, ¿no? Como que no me deja ahora. Fuera de aquí. Estaba en todo lo cagable. ¡Gracias! ¡No me lo puedo creer! Me estoy poniendo muy nervioso con estos temas. Aquí tengo que ir volando. ¡No! 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 Dame timones o algo así Zoniano por 3 Zoniano por 3 Entonces, ahora vamos a tirar de esto Pistorial He montado 50.000 de esos, tío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que se equilibre un poco. ¿Dónde se ha ido? Vergonzoso, ¿eh? Lo mío es vergonzoso. Que se me va al otro lado del mundo. Pero, 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 pero... Fijaros a dónde se me ha ido. ¡Ay, la madre del cordero! Lo mío es sumamente vergonzoso. No tira. Es que aún encima no tira. Lo que me cuestan a mí estas cosas, macho. Tardo tanto en llegar aquí que hasta me ponen el nombre de que en dónde estoy. Acabo de ver un poe grandote aquí. Me lo acabo de inventar. Me cago en la pérdida de tiempo que estoy haciendo para esta mierda. Vale, esto... Ah, sí. Ensamblamos a esta señora. Bueno, yo... Robot. No sé por qué señora. Una escobita. Por llamarle señora. Y esto, a mí, si lo uso, me requirirá pila o algo así. Ya andaremos a escenita. Gracias, Link. Solamente necesito una última cosa. A ver. Se trata de mi piedra secreta del espíritu. Oh, es macho. Vale. La senda es muy peligrosa. Afortunadamente, el cuerpo del Golem, que has ensanglado, posee un poder oculto. Durante el camino descubrirás cuál es. Te lo ruego. Ayúdame a reunirme con mi piedra secreta. Vale. ¿Cuál es minero? ¿Me puedo...? Mira. Pues nada, chavales, lo voy a ir dejando por aquí. Vergonzoso todo este capítulo y el anterior. Vergonzoso. Absolutamente. Aún así, espero que os hayáis divertido, os hayáis entretenido, os haya servido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y en paz a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis.